Siento en el alma muchas ganas de llorar Siento en el alma muchas ganas de llorar Y ahorita mismo me destapo a mi tequila Quiero estar ebro y comenzar a platicar La larga historia que a mi corazón lastima Pues como muchos a mi madre yo dejé Y al norte vine para mejorar de vida Cuando me vine yo a mi madre prometí Que en poco tiempo a mi pueblo regresaba Y al llegar a Estados Unidos descubrí Que aquí la vida no es como antes yo pensaba O a muchos años y no puedo regresar Su rodeo sabe lo que siento aquí en el alma Mi pobre madre enferma y sola se quedó Con la esperanza de que su hijo regresara Me parte el alma el saber que nunca volvió Es hijo amado que mi madre tanto extraña Mandar dinero suficiente nunca fue Y ni tampoco hacer una que otra llamada Lo que anhelamos mi madre yo con fervor Un fuerte abrazo y un beso con toda el alma Solo le pido a Dios me permito otra vez Ver a mi madre abrazo y desayunar Ver a mi madre abrazarla y desayunar Mi pobre madre enferma y sola se quedó Con la esperanza de que su hijo regresara Me parte el alma el saber que nunca volvió El hijo amado que mi madre tanto extraña